La imagen que ve en pantalla pertenece al cráneo de una niña quien tenía un feto dentro de su cabeza. Así como lo está escuchando, los padres de esta menor de tan solo un año estaban muy preocupados porque veían como su cabeza crecía sin control, veían que algo estaba pasando. Pero la sorpresa de ellos fue al llegar al hospital y que le realizaran todos los estudios pertinentes pues se dieron cuenta que había un feto dentro de su cabeza. Así como lo escucha, aunque es un caso bien extraño, los expertos dicen por qué. Hablé con el doctor Marlon Marrufo, quien nos explica a qué se debe esto. Así es Carlos, estos casos son muy extraños pero absolutamente verdaderos. El término se denomina feto sin feto y hace referencia donde un gemelo parásito está dentro del gemelo hospedador. Son casos sumamente extraños y además lo podemos encontrar como de cada 500.000 nacidas verdaderos. En el caso de esta niña quien vive en China, el feto medía en cuestión 10 centímetros, es decir unas 4 pulgadas. Llegó a desarrollar columna vertebral, fémur, brazos, espina bífida y estructura en forma de dedos. Incluso seguía vivo cuando lograron detectar el feto. La causa es atribuida a un cúmulo de células creadas en un accidente en el punto de formación del huevo o cigoto antes de la formación del embrión. Neurology Journal fue la revista científica médica encargada de dar a conocer este caso. Que aunque parece muy poco común, ya hay al menos 200 registrados en la literatura médica. Yo soy Carlos Moreno, gracias por estar en Sintonía de Mundo Now.